Cotidiano Crew Los asesinos de la memoria, 1987, apartado 1. La destrucción de los silotas de Esparta. Estamos en 424-423 a.C., octavo año de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas con Esparta y sus respectivos aliados. La situación es peligrosa para los lacedemonios. Los atenienses se han instalado en la isla de Citera, al sur de Alaconia y en Pilos, hoy Navarino, sobre la costa occidental del Peloponeso. Esparta intenta una maniobra diversionista enviando un cuerpo expedicionario a los aliados oscilantes de Atenas, en la península de Calcídica, al noreste de Grecia. He aquí lo que relata el historiador Tucídides y el episodio, con cuya ayuda, comenta la crisis que amenaza a Esparta. Atenas amenazó entonces de cerca al Peloponeso, y muy en especial, el propio suelo de los lacedemonios. Sin embargo, estos tenían una esperanza. Desviar a los atenienses al enviar contra sus aliados un cuerpo expedicionario que, a su vez, los perturbaría. Los aliados están dispuestos a dialogar. Solo lo esperaban para defeccionar. Al mismo tiempo, los lacedemonios estaban deseosos de tener un pretexto para enviar a los silotas a un teatro exterior, y evitar que aprovechasen la presencia de los atenienses en Pilos para hacer la revolución. Ya con anterioridad, temiendo su ardor juvenil y su número, para los lacedemonios, el gran problema en sus relaciones con los silotas había sido siempre el de tenerlos bajo vigilancia. Habían tomado las medidas que aquí tenemos. Habían hecho saber que todos aquellos que, por su comportamiento ante el enemigo, estimaran haberlo merecido, debían hacer examinar sus títulos con vistas a su manumisión. A su modo de ver, se trataba de una prueba. Quienes exhibieran suficiente orgullo como para considerarse dignos de ser manumitidos, en primer término, serían por ende los más aptos para una eventual sublevación. Se seleccionarían hasta dos mil de ellos. Estos, ataviados con una corona, darían la vuelta para los santuarios como manumitidos. Poco después, se los haría desaparecer y nadie sabría de qué manera cada uno de ellos habría sido eliminado. Extraño texto, en verdad. Escrito en un lenguaje parcialmente codificado, los silotas desaparecen, son eliminados, lo cual también podría traducirse como destruidos. Pero las palabras que designan la matanza, la muerte, no se pronuncian y el arma del crimen permanece desconocida. Para comprender este episodio del cual George Grote, 1794-1871, el fundador inglés de la historia positiva de la antigua Grecia, escribió que marcaba un refinamiento de fraude y de crueldad rara vez igualado en la historia. ¿Bastará saber qué eran los silotas? Estos fortaban la categoría servil de la población la sedemonia. A diferencia de los esclavos atenienses, no eran comprados ni vendidos al extranjero. Cultivaban las tierras del estrato superior de la ciudad, los pares o molloi, los que formaban la élite guerrera. Para explicar su origen, los antiguos habían inventado diversas teorías, entre las que los modernos aún se pierden. Los silotas formaban dos subclases muy distintas, desde cierto punto de vista. Unos eran laconianos, que aspiraban, muy naturalmente, a la igualdad jurídica con sus amos espartanos. Los campesinos atenienses habían sido emancipados en los albores del siglo VI. Ese no era allí un modelo teóricamente absurdo. Los otros eran extranjeros, mesenios, parientes de los dasemonios, de lengua dórica, como estos, y conquistados por la sedemonia, la región cuya capital era Esparta. En el curso de las cruentísimas guerras. Una parte notable de estos emigraron, algunos a Mesana, en Sicilia, los otros a Naupacta, sobre la costa que enfrenta al Peloponeso. Los silotas de Mesenia aspiraban a construir su antigua ciudad, Mesena. Y por lo demás lo lograron, después de que el Tébano Epaminondas destruyera el poderío Lacedemonio en Leuctres, en el año 370-369. Los mesenios proclamaron entonces una ley de regreso, e invitaron con éxito dispar a la diáspora mesenia a reunirse en la patria de su memoria. Una vez dicho esto, laconianos o mesenios, los silotas fueron ora sumisos, integrando los valores de la clase dirigente, ora rebeldes, con frecuencia desde el siglo V. Una revuelta general de las categorías inferiores fracasó en un estallido, en 397. Un informante del poder establecido, espartano, pudo decir entonces, según Genofonte, que cada vez que esas gentes, las clases inferiores, cuestionaban a los espartanos, algunos de ellos podían ocultar que no tendrían ningún disgusto en comérselos, incluso al natural. También a diferencia de los esclavos atenienses, los silotas formaban parte normalmente del ejército Lacedemonio, a título de escuderos. Hasta ocurría que se batiesen y se beneficiasen con una especie de manumisión. Sin embargo, aún liberados, no se convertían en ciudadanos con plenas facultades. De esta manera, el grupo dirigente espartano se hallaba presa de una contradicción insoluble. Esparta no podía privarse de los silotas, ni para cultivar el suelo, obvio es decirlo, y ni siquiera para hacer la guerra. Ahora bien, los silotas armados, aún ligeramente, podían representar para ellos un peligro evidente. La solución adoptada por Esparta había sido la de encerrar a los silotas en un estatuto de desprecio, del cual hay numerosos ejemplos en la historia. Nadie ha resumido mejor ese estatuto que un historiador del siglo III a.C., Mirón de Prien, quien se expresa de la siguiente manera. Los silotas están sujetos a los trabajos más ignominiosos e infamantes. Se les obliga a llevar un gorro de piel de perro, a vestirse con la piel de animales desollados. Todos los años se les inflige cierto número de golpes, sin que hayan cometido falta alguna, para recordarles que son esclavos. Aún más, si alguno de ellos excede la medida de vigor que conviene a los esclavos, se lo castiga con la muerte, y se impone una multa a sus amos por no haber sabido frenar su desarrollo. Sin embargo, ocurría que las riendas se rompían o amenazaban romperse. La ciudad procedía entonces en gran escala, añadiendo el fraude a lo que amos debían hacer en pequeña escala, matar a los más valientes. Eso fue lo que sucedió en ocasión del episodio narrado por Tucidides. En lugar de manumitir o matar, manumitía y mataba. Los silotas coronados recorrían el circuito de los santuarios, como lo hacían en Atenas los jóvenes durante su aprendizaje guerrero, y después desaparecían. Pero, ¿cuándo sobrevino esta aventura dramática y siniestra? Anteriormente, dice Tucidides. Pero, ¿se trata de un pasado reciente? En el siglo XIX, los historiadores se repartían entre ambas hipótesis, y pasa aún entre los modernos. Ninguno de ellos, por lo que sé, aunque evidentemente puedo equivocarme, ha sostenido que se trataba de una mera ficción, ni ha sugerido que esa explosión de argucias y de odio haya sido inventada por alguien cercano a las víctimas. ¿Acaso sabía Tucidides más de cuánto dijo? En apariencia, los espartanos guardaron muy bien su secreto. Únicamente, un minúsculo hilillo de memoria alcanza al historiador ateniense. Apartado 2. La historia y las historias En el texto de Tucidides, que acabo de comentar, hay una palabrita que no llamó la atención de los exagetas, que yo sepa, y es la palabra cada uno. Cuando los espartanos decidieron hacer desaparecer a los hilotas, que se habían distinguido, su decisión afectaba a una colectividad cuyos contornos se habían delimitado ellos mismos. Con participación de sus víctimas, pero evidentemente, cada muerte era individual. Cada víctima tenía su propia historia, y siempre se ignorará cómo se administró la muerte, en forma individual, colectiva o por pequeños grupos. Con todo, esta última hipótesis es la más probable, por ser la que mejor se adapta a las técnicas de la época, artesanales y no industriales. Sea como fuere, las fuentes de las que dispone el historiador son imprecisables, y también le cabrá a él la tarea de interpretarlas. Acerca de la historia de la tentativa de exterminio, parcialmente lograda, de los judíos y los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nacional socialista alemán, se dispone, es claro, que una documentación infinitamente más importante que sobre el horrible episodio de la historia espartana que acabo de recordar. Pero mirándola de cerca, los problemas fundamentales no son tan diferentes. Por cierto, que la comparación con los silotas, que se ha efectuado a menudo, tiene sus limitantes. Estos representan, muy probablemente, la mayoría de la población la sedemonia. Eso es lo que sugiere, entre otras, una indicación de Herodoto. En la batalla de Pletea, en 479 a.C. durante la Segunda Guerra Médica, cada oplita espartano estaba acompañado por siete ilotas. Cuando se quería resumir en una palabra el estatus de los judíos en la Edad Media y en la época moderna, sobre todo en Europa, se hablaba más bien, siguiendo a Max Weber, de la condición de paria que de la de hilota. Pero a veces ambas nociones se encuentran. El desprecio institucionalizado, que puede estar perfectamente acompañado para algunos, por privilegios, los judíos de corte, por ejemplo, caracteriza a ambos estatus. Baste con pensar en los famosos signos distintivos. Ese estado de paria de los judíos fue radicalmente cuestionado por la Revolución Francesa y sus secuelas, que se prolongan, a veces con retrocesos, a todo largo del siglo XIX y aún de nuestra centuria. La Revolución Rusa de 1917, lo mismo que la Alemana de 1918-1919, forman parte de esta herencia. Y no subsistía ninguna huella de esa condición de paria, ni en la URSS a comienzos de la década de 1930. Y a pesar de la regresión staliniana, ni en la Alemania de Weimar. A propósito, de esta época, hasta ha sido posible hablar de una edad de oro del judaísmo europeo. La medio de Europa, y en especial Polonia y Romania, constituían, obviamente, una excepción a esta regla. Y fue principalmente de la Europa central y del este la que alimentó, desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista, signo de la persecución y de la inquietud. Al mismo tiempo, ¿qué movimiento nacional y empresa colonial tardía? No fue la única respuesta imaginable e imaginada a la humillación. No hay más que recordar el Bond, pero los hechos deciden. A la edad de oro, sucede, con Hitler, una colosal regresión que, a medida que el nazismo se extiende por Europa, anula, en todas partes, lo que se había logrado con el impulso de la Revolución Francesa. La condición de los judíos vuelve a convertirse en la de Parias, o, si se quiere, en la de Ilotas. Y eso es lo que expresan diversas medidas legislativas tales como las leyes de Nuremberg, o el Estatuto de los Judíos en Francia, promulgado por la iniciativa propia del régimen de Vicky, octubre de 1940. Pero un estatuto, si bien puede tener consecuencias mortales, no es en sí una matanza. El asesinato masivo, el que se tradujo ante todo por las acciones de los Seinsangruppen, y luego por los gaseados, no comenzó antes de la guerra contra la URSS, que, preparada desde larga data, inició el 22 de junio de 1941. Fue en diciembre, en Chelmno, Polonia, cuando se utilizaron por primera vez los camiones de gas. Entonces, ¿cómo relatar todo esto? ¿Cómo explicar todo esto? Dado que la historia es, a la vez, narración y búsqueda de inteligibilidad. Ni siquiera intentaré aquí resumir los debates de una inmensa historiografía. De cualquier manera, planteemos algunas interrogantes. El que los hechos se establezcan con el máximo de precisión posible, que el historiador vele por depurar su obra de todo cuanto sea controvertido. Legendario o mítico, es el primer requisito, y evidentemente es una tarea que nunca se acaba. No hay una historia perfecta, tal como tampoco hay una historia exhaustiva. Por muy positivista que se quiera, por muy deseoso que se esté de dejar de hablar a los hechos, como dicen las almas cándidas, el historiador no puede sustraerse a la responsabilidad que le toca, la de sus elecciones personales, o si se quiere, de sus valores. Por mi parte, no desdeño la crónica, que, a menudo, se considera como el grado cero en la narración histórica. Tiene el mérito de introducir en la historia lo vivo del relato, pero más allá, que disimule sus posiciones tomadas, se sustrae al desvelo por la inteligibilidad. Desde que el desastre fuera reconocido y explorado, la historia del genocidio hitleriano osciló entre dos extremos que a menudo se resumen bajo los apelativos de intencionalismo y funcionalismo. Para Lucy Davidovich, por ejemplo, el exterminio estaba performado en el cerebro de Hitler desde 1919. Tal como el destino de la humanidad estaba performado, para algunos biólogos del siglo XVIII, en la persona de Adán. En última instancia, la guerra contra los judíos se desarrolla independientemente de la política exterior hitleriana, de sus logros y de sus reveses, de la propia guerra. Apenas es necesario precisar que, en semejante historia, no es cuestión ni de enfermos mentales, ni de gitanos, ni de comisarios bolcheviques, ni de deportados no judíos, quienes también sufrieron, en grados diversos, el proceso de exterminio. En ese nivel solo se está todavía en la historia, en la medida en que la materia prima ha sido tomada del mundo real. En el extremo opuesto, el exterminio no aparece como tal, sino al término del proceso. Como una especie de ilusión retrospectiva, la génesis de la solución final. Se efectuó, por así decirlo, poco a poco, a medida, por ejemplo, que los campos se hallaban sobrecargados, que era necesario hacer lugar y desembarazarse de un material humano que estorbaba. No niego que este modelo de explicación rinda cuentas de cierto número de detalles, pero, ¿cómo pasar por alto una ideología asesina que con la guerra en el este había adquirido una virulencia activa sin precedentes? El funcionalismo puro disuelve el genocidio en tanto constituye un conjunto en la diversidad, como escribía Franz Newman en 1944. El nacionalismo, que pretende haber abolido la lucha de clases, necesita un adversario cuya propia existencia pueda integrar los grupos antagónicos en el seno de esa sociedad. Ese enemigo no debe ser demasiado débil. Si lo fuese, sería imposible presentarlo al pueblo como el enemigo supremo. Tampoco debe ser demasiado fuerte, pues de lo contrario, los nazis se comprometerían a una lucha difícil contra un enemigo poderoso. Fue, por esa razón, que no se promovió a la iglesia católica al rango de enemigo supremo. Pero los judíos cumplen admirablemente ese papel. En consecuencia, esta ideología y estas prácticas antisemitas entrañan al exterminio de los judíos único medio para alcanzar un objetivo último, es decir, la destrucción de las instituciones, de las creencias y de los grupos todavía libres. El 30 de enero de 1939, el Führer había proclamado, y sus palabras siguen siendo justamente célebres, Si las finanzas judías internacionales de Europa y del extranjero logran precipitar una vez más a los pueblos a una guerra mundial, el resultado no será la bolchevisación del mundo, y con ella la victoria del judaísmo, sino, por el contrario, el aniquilamiento de la raza judía en Europa. Menos importante que el haber tenido esos propósitos, es el hecho de que haya referido constantemente a ellos, en público y en privado, implícita o explícitamente, aun si fuese equivocándose acerca de la fecha del discurso, a lo largo de toda la guerra. Intención o función, el dilema tiene muchas otras formas, resulta tentador, aunque temible, escribir la historia como una tragedia clásica, cuyo desenlace se conoce por anticipado, los autores más cuidadosos en marcar las etapas, no siempre se sustraen a ello. Así, el historiador norteamericano, K.I. Sloans, cuyo libro sobre el tortuoso itinerario, que llevó a Auschwitz, estudia la política antisemita entre 1933 y 1939, proclama que, desde 1938, se haya abierto el camino hacia el aniquilamiento. Como si Hitler hubiese estado, entonces definitivamente, al amparo de un accidente. Como si no se hubiesen ensayado, otros medios antes del último. A la inversa, en ese grandioso film histórico que se llama Soha, 1985, Claude Lassman comienza su relato en diciembre de 1941, en Chalmna. La operación puede parecer brutal, pero se justifica. Incluso después de las proezas de los Heinz-Sangruppen en la Ursa ocupada, la decisión de matar, no directamente, sino por medio del gas, marca la inmensa vuelta de la matanza mecánica. El primer gaseado con Cyclone B en Auschwitz, tuvo lugar, según Rudolf Hess, comandante de ese campo, que de este modo se convertía en campo de exterminio, el 3 de septiembre de 1941, y sus víctimas fueron prisioneros de guerras soviéticos. Esas dos fechas, la de Auschwitz y la de Chalmna, plantean el debate entre la continuidad y la discontinuidad. Interrogantes fundamentales. No era la primera vez que en la Alemania hitleriana se utilizaban los gases para el exterminio de seres humanos. Desde el 1 de septiembre de 1939, fecha dada retrospectivamente, Hitler en persona, cuando se iniciaba la guerra, había utilizado al Regsleiter Bowler y al Dr. Brandt a acordar una muerte misericordiosa. Ese fue el comienzo de la operación T4, y las cámaras de gas fueron uno de los medios que sirvieron para la eutanasia de los incurables y de los enfermos mentales. Sin embargo, esa operación se topó con la firme reacción de las iglesias, y en especial de la Iglesia Católica. El obispo de Münster, Clemens August, conde de Gallen, tuvo el valor suficiente como para plantear sus quejas el 28 de julio de 1941 y para denunciar públicamente esos asesinatos en un sermón pronunciado el 3 de agosto. La operación T4 se detuvo oficialmente el 24 de agosto de 1941. No obstante, se prolongó en una escala mucho menor y en una mayor clandestinidad. cobró alrededor de 100.000 víctimas. Entre la operación T4 y el exterminio de los judíos, dos vínculos son dúplices y contradictorios. Personal especializado, que habría de dar toda su medida entre Blinka, se formó de esta suerte, pero deteniendo, en teoría, el exterminio de los incurables. Hitler también pudo unificar mejor al país contra un único enemigo, el judío bolchevismo. En esta cruzada participaron alegremente pastores y obispos, entre ellos el conde de Galen, quienes veían en esto precisamente una cruzada. En ese sentido, la detención de una operación permitió realizar la otra en una atmósfera de sacra unión. Nadie duda, en efecto, de que con la invasión de la URSS, la guerra cambió de naturaleza. En el programa, dos categorías de enemigos, unos, los eslavos, destinados, en lo esencial, a la esclavitud, lo que ya se había esbozado en Polonia, y los otros, judeo-bolcheviques, contra quienes se declaró una guerra de exterminio. La destrucción de los judíos y la del comunismo son, pues, operaciones gemelas. No se trata aquí de juzgar qué era, en realidad, el régimen staliniano. El calificativo de totalitarismo que numerosos especialistas aplican a las dos dictaduras en conflicto puede utilizarse para describir un resultado. En ciertos aspectos, hasta puede hablarse de un sistema más profundizado en Stalin que en Hitler. El proceso de Dimitrov no estuvo marcado por las abyectas confesiones del proceso de Moscú y, si León Trotsky pudo incluso acusar en agosto de 1937 a un procurador nazi en un proceso intentado en Danzig contra un grupo trotskista de inspirarse en Vyshynski, ese procurador no consiguió la confesión de crímenes imaginarios. Una vez dicho esto, el proceso histórico fue totalmente diferente según se hallase en uno u otro de los dos regímenes provisoriamente aliados entre agosto de 1939 y junio de 1941. Para los hitlerianos, el régimen staliniano representaba la subversión absoluta, al mismo tiempo que la gangrena judía y a la inversa, para la Europa ocupada por Hitler, Stalin y el ejército rojo representaban la esperanza de la liberación. Esas representaciones tuvieron una fuerza tanto más singular cuando fue efectivamente el ejército rojo el que liberó a Zvich. Sin embargo, para la mayor parte de los historiadores hay una cuestión que sigue siendo difícil de zanjar. Si el exterminio de los judíos coincide con la guerra en el este, indisociablemente queda por saber en qué estado de ánimo, ímpetu de la victoria inicial o sentimiento del colapso que crecía a finales de otoño de 1941 se tomó la decisión fatal. Los raros testimonios nos llevan más bien hacia el fin del verano. Pero el debate sigue en pie. En todo caso, no cabe duda alguna de que la guerra ideológica contra la URSS fue, en toda Europa, el motor de la solución final. Finalmente, el último dilema que debe plantearse el historiador entre el exterminio judío y gitanos y la explotación del trabajo forzado que concernía tanto a los deportados raciales como a los internados en los campos ordinarios, los presidiarios de Dora o Ravensbrück, políticos, de derecho ordinario, homosexuales o testigos de Jehová. La cuestión no es sencilla y evolucionó mucho entre la preguerra y los tiempos de la guerra total. Los campos fueron creados por el régimen nazi no para hacer trabajar a hombres y mujeres, sino para encerrarlos. indudablemente, están obligados a trabajar, pero para citar una frase de Arnold G. Mayer, se trataba de un trabajo de Sisypho, no de un trabajo productivo. La preocupación por la producción irá apareciendo poco a poco, sobre todo a partir de 1940, bajo la ejida de la WVHA, la Oficina Central de la Administración Económica, sector cada vez más importante en el Estado SS. Entre ese sector de la producción y el trabajo libre, como fue el de los obreros reclutados en toda Europa para reemplazar a los alemanes movilizados, no había una medida en común. El trabajo en los campos de concentración tenía también una función de agotamiento y de control. En relación con el trabajo libre, el trabajo concentratorio, el de los esclavos, tenía también la característica de que la mano de obra era casi indefinidamente renovable. ¿Qué sucedía en el caso de los judíos? Es evidente que los sitios de exterminio liso y llano, Chelmo, Sovivor, Belzec, Treblinka, el único trabajo disponible era el de mantenimiento de la máquina de Matara y las recuperaciones efectuadas sobre las víctimas. Por lo demás, Himmler se hizo eco a propósito del gueto de Varsovia, del conflicto entre los economistas y los exterminadores de los cuales era el jefe. Pero Maidanek y sobre todo Auschwitz, enormes centros industriales eran la prueba viviente que todo exterminio podía costear la explotación del trabajo forzado. La eliminación inmediata de los débiles, ancianos, mujeres, niños, solo deja subsistir la fuerza de trabajo. También aquí, los esclavos estaban disponibles hasta el infinito y era perfectamente inútil asegurar por la vía normal la reconstrucción y la renovación de la fuerza de trabajo. Entre la explotación y la eliminación hubo tensión pero nunca ruptura. Cabe pues al historiador delimitar este campo de fuerzas, sin embargo, no puede decirlo todo y sin duda lo que menos puede decir es la muerte tal como la sufrieron las víctimas cuando las puertas volvían a cerrarse. Es más fácil hacer la historia de Buckelwald que la de Auschwitz y es más fácil hacer la de Auschwitz que la de Treblinka. Como decía tú sí,